Ibas caminando por ahí, con tu vestidito rififí Te dije dale piba, te dije dale piba Y vos me miraste muy mimi, con esa sonrisa rijiji Te dije dale piba, te dije dale piba Luego yo puse mi mano aquí, y vos casi que ya seas pipí Te dije dale piba, te dije dale piba Y vos me dijiste si, 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 con tu miradita muy mimi Que buena que estas pipa Que buena que estas pipa Ibas caminando por ahí, con tu vestidito rififí Te dije dale piba, te dije dale piba Y vos me miraste muy mimi, con esa sonrisa rijiji Te dije dale piba, te dije dale piba Luego yo puse mi mano aquí, y vos casi que ya seas pipí Te dije dale piba, te dije dale piba Y vos me dijiste si, 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 con tu miradita muy mimi Que buena que estas pipa Que buena que estas pipa Y vos me dijiste si, 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 con tu miradita muy mimi Y vos te dije dale piba, te dije dale piba Y si, 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 si Si, 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 si